saludos les habla alexander marroquín y en esta ocasión les voy a mostrar cómo crear una máscara de recorte en adobe illustrator como la que tengo por acá fíjense la fotografía original y bueno pues el amiguito quedó de esta manera ya tenemos en diferentes capas el texto del fondo y yo tengo preparado una imagen pues que que va a resultar un poco más fácil de enmascarar dado que lo va a hacer sólo con rectas y voy a utilizar la herramienta pluma si con la herramienta pluma vamos a crear una silueta o una forma como quieran que va a ser la que enmascara la fotografía que esté justo debajo de ella voy a empezar y simplemente acelerar un poquito bueno he terminado ya este contorno voy a reemplazar o invertir más bien el color de contorno por el de relleno eso es lo que tengo pongámosle otro color pues como para que resalte un poquito más y nos fijamos aquí en la misma capa los tengo no es necesario que estén en la misma capa realmente porque yo puedo seleccionar los dos objetos dar un clic derecho verdad bueno vamos a voy a ocultar todo esto que está por acá debajo para no seleccionar nada más seleccionó estos dos objetos un clic derecho y aquí tengo la opción de crear máscara de recorte era lo sencillo que fue así en este caso me creó un grupo de máscara de un clip group o también voy a decir control z comando z y teniendo estos dos objetos en la misma capa y el objeto con el que voy a enmascarar a mi fotografía arriba y aquí más arriba los demás objetos seleccionó la capa y le doy clic a este icono y así de sencillo voy a poner aquí un fondo cambiarle por acá el color miren supremamente sencillo eso fue todo espero que este vídeo tutorial haya sido de su agrado le recuerdo mi nombre es alexander marroquín sigan suscribiéndose a mi canal que estén muy bien